Música Eres lo que siempre soñé, la mujer que yo amé, lo que yo he disfrutado La razón de mi existir, de mi sufrir, de lo que hemos logrado Tú y yo ¿Cuántas veces te he encontrado haciendo repasos de fotografías? Un poco amarillentas, de tantos días me ves y suspiras Tantas historias por...